Hola chicos, en este video voy a estar enseñando algunos códigos para ir en los diseños personalizados Pero bueno, ahora si, comencemos con el video Bueno, con lo primero tenemos aquí estos, la verdad me encantan, los muy bonitos Mírenlos, yo tengo este y son muy bonitos, muy bien ellos Pero bueno, el código es este 256899144979 Este es el código para que lo descarguen El siguiente código El siguiente código es este, es muy bonito Y miren, pero bueno, el código es 5116996445826 Y está súper bonito, ¿no? Que pierdan, pero bueno, vamos con el siguiente código Bueno, es lo siguiente, la verdad es que son No lo sé, no me gustan a mi isla Pero si a ustedes les gusta, pero bueno, miren esto En fin El código es 989215382479 Esto la verdad es que me parece muy bonito, miren, para una isla natural puede ser El código es 099922245711113 Ahí está el código, el siguiente código Bueno, este la verdad me parece muy bonito, es súper solito, pero bueno, mírenlo Eso es súper bonito, es súper bonito, la verdad, tanto lo esfuerzo Bueno, el código es este de ahí, le dejo un ratito Ahí le ponen para otra vídeo, chicos Ahora vayamos con el siguiente código El siguiente es este, muy bonito, sí, sí, para una isla tropical El código es 2338762160 Vamos con el casi último Acá está este, la verdad es muy bonito Para las personas que les guste, tipo diseños El diseño es 664707183610 Perdón por diseñarles tan poco de diseño Es que no tenía mucho más Y si quieren que les traiga más, pues dejar un like Ah, que antes se me olvida también Pueden ir a mi isla en este código de aquí Bueno, bueno Hasta acá el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Que les haya gustado Su like Y no vemos Por último vídeo Hasta luego Pueden ir a mi isla